Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo conseguir el trofeo Echar Raíces, que consiste en cultivar todos los tipos de planta. En total tenemos 8 tipos de planta que podemos cultivar. La primera de ellas, el Dictamol, la vamos a desbloquear en la historia del juego y ya tendremos sus semillas disponibles para cultivarla. Las semillas de las 7 plantas restantes las tendremos que comprar en dos tiendas de Hogsmeade. La primera es esta, que estáis viendo ya, es de Magic Nip y aquí tenemos 4 tipos de semilla. Y la siguiente tienda es esta de aquí, es Timófila y Canaleja y tendremos los 3 tipos de semilla que nos faltan. Bueno, es bien fácil, Hogsmeade es el siguiente lugar después del castillo de Hogwarts al que vamos. Están bien localizadas las tiendas, o sea que no hay ningún tipo de problema para tener en nuestro inventario los 8 tipos de semillas. Ahora lo único que nos faltaría por hacer, ya me voy adelantando al siguiente corte, es tener un lugar para cultivarlas todas. Para eso iremos a Tomos y Pergaminos para comprar una hechicería de mesa de jardinería. Ahora lo vais a ver, después de que os muestre aquí los 3 tipos de semilla que tenemos en Timófila y Canaleja, veréis que nos vamos a Tomos y Pergaminos, pero que también está en el mismo pueblo. O sea, tenemos todo a nuestra mano en Hogsmeade. Está en esta localización y veréis que nos venden distintos tipos de hechicería, incluidos distintos tipos también de mesa de jardinería. Y lo ideal sería, si queréis ahorraros tiempo e incluso dinero, es comprar la hechicería que lleva macetas grandes. Veréis que aquí tenemos con una maceta grande o con dos macetas grandes y luego tenemos también de macetas pequeñas o medianas. ¿Por qué es interesante comprar ya directamente macetas grandes siempre y cuando tengáis dinero? Pero eso sí, porque son más caras obviamente, es porque hay plantas que se pueden cultivar en un tipo de maceta. Por ejemplo, hay plantas que se pueden cultivar en macetas pequeñas, pero hay plantas que solo en medianas o solo en grandes. Pero las macetas grandes pueden cultivar todos los tipos de plantas. Por lo tanto, es ideal tener macetas grandes porque así podremos cultivar los ocho tipos allí. Por último, lo último que queda es esto que estáis viendo, es irnos a la sala de los menesteres. E invocar la mesa de jardinería. Recordad que esta sala no está disponible desde el principio del juego, pero bueno, bien pronto ya la vais a tener disponible. Pues aquí, con el hechizo de invocación, podéis invocar mesas de jardinería. Y como ya veis, hay un límite de siete mesas. Pero bueno, para el trofeo en sí, solo nos hace falta cultivar ocho plantas. Por lo tanto, incluso con una mesa ya hay suficiente, a no ser que tengáis mucha prisa para sacarlos el trofeo. Y ahora, una vez que ya tengamos nuestras mesas, solo quedará cultivar una planta de cada tipo, recordad, y el trofeo será vuestro. Pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.